Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforta y les traigo una nueva plataforma que acaba de salir de hecho estuve comprobándola y tiene alrededor de 24 horas funcionando como sabemos que son plataformas de alto riesgo pues debemos aprovecharla en el momento que salen de hecho yo ya hice mi primera recarga para poder usar el VIP 1 y obtener una ganancia diaria de 6 USDT para mi parecer tiene un porcentaje de ganancia elevado para la inversión mínima que se le hace pero por esa misma razón es de alto riesgo a veces saben durar 5, 6, 7 días y se les saca de ganancias alrededor de 5 a 10 dólares pero a veces saben durar 3 o 4 días y simplemente a veces solo alcanzas a retirar tu inversión o al menos un día de ganancia pero lo que haremos en este canal es comprobar si está pagando lo primero que vas a hacer es registrarte en el link que te dejaré en la descripción si también quieres aprovechar esta plataforma ya que es nueva vas a clicar acá en recargar vas a clicar en TRC20USDT o en TRX vas a hacer la recarga a esta dirección y una vez que haces la recarga vas a clicar acá en recarga completada vamos a retroceder como yo ya hice mi recarga retrocedemos y dependiendo de la recarga que hayas hecho pues vas a cumplir las tareas por ejemplo yo recargué para el VIP 1 si tú quieres recargar para el VIP 2 necesitas 35 si deseas recargar para el VIP 3 necesitas 100 y así chicos yo como prueba pues obviamente el VIP 1 nomás y podemos completar las tareas en este caso el precio va a ser de 9 clico en completar y me va a dar una ganancia de 6 USDT después de unos segundos ya se completa la tarea y como tenemos una tarea del VIP 0 aprovechamos y la completamos también como ya hemos completado después de 24 horas podemos volver a completar esas mismas tareas y así mismo obtener las ganancias ahora vamos a comprobar si la plataforma está pagando para eso vamos a clicar acá en retirar y vamos a poner la cantidad que queremos retirar en este caso sería 8.20 pero el mínimo de retiro lo puedes hacer desde 6 dólares en adelante acá vas a poner tu dirección de retiro y la contraseña con la que iniciaste sesión vemos que nos va a cobrar una comisión de 82 centavos pero no pasa nada y nos va a llegar 7 dólares con 38 clicamos en confirmar y esperaríamos a que llegue el pago dentro de 2 a 3 minutos ya que los pagos son en automático y mientras llega el pago te recomiendo que invites a tus amigos porque de esa manera también vas a poder cumplir las tareas cada día y aparte vas a poder aumentar tus ganancias por cada amigo que invites vas a recibir el 10% de lo que tu amigo está recargando ahora si ese amigo invita a más amigos tú vas a recibir el 1% de lo que esos amigos están recargando y si los amigos de tus amigos invitan a otros amigos también vas a recibir el 1% de lo que ellos recarguen te recomiendo que cuando vayas a compartir este link con tus amigos también envíes el link de este video para que sepan que deben aprovechar cuando recién empieza la plataforma y también que sepan cómo usar la plataforma y por cierto chicos cuando recién se registran ustedes van a girar aquí en este regalillo van a girar el ruletazo y me dieron como 50 centavos y como pueden ver los pude retirar sin problemas ustedes clican en go y para poder volver a girar este ruletazo necesitas invitar a tus amigos y que recarguen en total 100 USDT ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar si está pagando la plataforma y ha llegado un pago de 7 dólares con 38 centavos chicos exactamente lo que dijo que iba a llegar si nos cobró una pequeña comisión de 80 y pico centavos pero no pasa nada con esto confirmamos que la plataforma si está pagando sabemos que la plataforma es nueva y como ya sabemos usarla ya depende de ti con cual VIP quieres empezar eso es lo básico que necesitas saber de esta plataforma pero si tienes alguna duda por favor déjalo aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando sin más que decirles se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo vídeo